¡Feliz aniversario! ¡Feliz segundo aniversario! ¡Teo Quispe, el bandido! ¡Y los diamantes del sur! ¡Domingo! ¡Sí! ¡Domingo 14 de julio! ¡En el local monumental! ¡Utupara de Guaquirca! ¡Pasando por Tondéjica Marca! ¡Paradero Piscina! ¡El padrino San Juan del Urigancho! ¡Desde el mediodía! ¡Gran Takanacuy! ¡Sí! ¡Takanacuy a puño limpio! ¡Al estilo apurimeño, huancabelicano y chumbivilcano! ¡Más de 10 peleas pactadas! ¡Hombres y mujeres! ¡Diomedes Guamaní por Apurima! ¡Versus! ¡Pichón Ataipoma por Huancavelica! ¡Norkan Poco por Apurima! ¡Versus! ¡Brian el Dragón por Huancavelica! ¡Antoni Delgado por Apurima! ¡Versus! ¡Rayo Guaranca por Huancavelica! ¡Jorge Delgado por Apurima! ¡Versus! ¡Persi Guaranca! ¡Tarukita por Huancavelica! ¡Willy Huica por Apurima! ¡Versus! ¡Roy Guaranca por Huancavelica! ¡Dani Guayaca! ¡El Pandera por Apurima! ¡Versus! ¡Matillos Tripeño por Chumbevilca! ¡Emilio Delgado por Apurima! ¡Versus! ¡Segui Vargas por Huancavelica! ¡Ulicis Narváez por Apurima! ¡Versus! ¡Yair Tantahuilca por Huancavelica! ¡Cristian Yajma por Apurima! ¡Versus! ¡Edwin Delgado por Apurima! ¡Ronald Osorio! ¡El Oso por Apurima! ¡Versus! ¡Estrada de Santo Tomás Chumbevilca! ¡Pelea de Mujeres! ¡Lourdes Guamán por Huancavelica! ¡Versus! ¡Alicia Delgado Ancha por Ayacucho! ¡Ana Palomino por Huancavelica! ¡Versus! ¡Ruz Velosoio por Apurima! ¡Pelea libre para cualquiera! ¡Sonia Romero! ¡Tatiana Soto! ¡Jesús Yauri Milamores! ¡Marquitos Morales! ¡Lobo Solitario de Apurima! ¡Gloria Bajo Arce por Chumbevilca! ¡Delegaciones invitadas! ¡Waquirca! ¡Apurima! ¡Huancavelica! ¡Chumbevilca! ¡Buenico! ¡San Pablo de Ojo! ¡Delegación de los Hermanos Delgado de Guaquirca! ¡Delegación de Jonathan Chávez! ¡Y sus peleadores! ¡En el escenario musical! ¡Llegan! ¡Mariposas mil colores! ¡Rober Rojas! ¡El Gavilán de Alto Vuelo! ¡Jamarillo porque eres celoso! ¡Expresión Chumbivircana! ¡Sergio Chara! ¡El hincha de Apurima! ¡Aidequiste! ¡El Mercito Corazón! ¡Dulce Consuelo! ¡Leoncito del Amor! ¡Lobito Cazador! ¡Chocolatito del Amor! ¡Sarahi Minaya! ¡Conjunto Aires Ancashinos! ¡Y muchas más! ¡Marco Musical Estable! ¡Los Diamantes del Sur! ¡Animación! ¡Juancito del Amor! ¡Domingo 14 de Julio! ¡Tacanacuy! ¡Apuño Limpio! ¡Con Gastronomía Tradicional! ¡Tiro al Zapo! ¡Campeonato Deportivo! ¡Y Música Brajía! ¡En el local! ¡Monumental! ¡Utupara de Guaquirca! ¡Celebrando! ¡El feliz segundo aniversario! ¡De Teo Quispe! ¡El Bandido! ¡Auspician! ¡Publicitaria! ¡Tatiana Soto! ¡Consultorio de Estancia Dens! ¡Por favor! ¡Plicitaria! ¡ zeitrefe! ¡No! ¡Buscríbete! ¡Seis overlap1! ¡Buscríbete! ¡Consultorio de Estancia Dens! ¡Ju aeroporto! ¡Cublikiling chica!